Saludos a este, el canal de las noticias. Miles de familias salen a marchar en Venezuela y piden la libertad de los presos en las protestas. Se acercan las fiestas navideñas y las familias de los detenidos durante las protestas del 28 piden que sus hijas e hijos tengan derecho a un proceso justo. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. Muchísimas gracias por siempre estar acá, pendiente y presente. Han pasado tres meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado ganador, pero en medio de acusaciones de fraude. Desde entonces, la tensión en el país se ha mantenido con intervalos. Actualmente, los ánimos se están crispando, esta vez por la detención de miles de manifestantes que salieron a las calles para protestar los días posteriores a los resultados contra los que consideran una farsa electoral. Alrededor de dos mil personas continúan encarceladas y sus familias denuncian que el Estado les niega el derecho al debido proceso. En lo que parece ser parte de su estrategia, la líder opositora María Corina ha utilizado sus redes para visibilizar las historias familias que tienen a sus hijos e hijas arrestados de las manifestaciones. Algunos de ellos son menores de edad. Machado afirma que las autoridades están violando sistemáticamente el derecho a la defensa y violaciones a los derechos humanos como maltratos y entre algunas cosas y comparte testimonios que detallan los abusos que enfrentan dentro de las prisiones. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y seguimos con más noticias. Es la mirada brillante y la sonrisa de la juventud rusa cuando nos veía llegar a los espacios donde estuvimos. Allá en Calzal tuvimos una reunión también, como de una hora, en medio de tantas ocupaciones, el presidente Vladimir Putin. Imaginen ustedes, había 30 jefes de Estado del mundo nuevo, los 30 jefes de Estado de los Brits y él tenía que atender todas las delegaciones, reuniones bilaterales, atender la plenaria. Sin lugar a dudas, pudiéramos decir en lenguaje futbolístico, el presidente Vladimir Putin es un crack de la política internacional. Se anotó un gran éxito con la cumbre histórica de Kazan, que también consolidó a los Brits. Es un goleador nato, un goleador nato, como Cristiano Ronaldo, goleador nato, tiene el olfato del goleador. Y en medio de tantas ocupaciones, nuestro querido amigo, entrañable hermano mayor, Vladimir Putin, tuvo una hora, la bilateral. Y allí revisamos, como siempre, el amplio mapa de trabajo que tenemos, el amplio mapa de cooperación que tenemos, en los temas del desarrollo compartido. Siempre tenemos otra agenda, que es la agenda política, geopolítica, diplomática. Y ahí también los temas abundan, compartiendo visiones del desarrollo del mundo actual, compartiendo informaciones. Así que tenemos una agenda amplia, positiva, muy fructífera, histórica, entre Rusia y Venezuela. Y el fundador de esa agenda está presente aquí porque su legado está vivo, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre que fundó con una visión del siglo XXI estas relaciones humanas, históricas, profundas, con la Rusia que ha renacido. Bueno, Dmitry, compañeros, compañeras de Rusia, siempre lo cuento. A la primera persona que yo escuché hablar del mundo multipolar en el siglo XXI fue el comandante Hugo Chávez. En 1997, habíamos decidido tomar el camino electoral para hacer una revolución, para tomar el poder político y hacer una revolución. La revolución de Bolívar, la nueva revolución de independencia. Y estábamos revisando, compañeros, estábamos revisando Delsi, mi esposa Cilia Flores que está aquí, ella es testiga de esto porque ella era parte de los equipos promotores del movimiento bolivariano en esos años 90, Cilita. Estábamos revisando los programas que íbamos a presentar a la sociedad venezolana, el discurso, las propuestas, ¿verdad? Ya desde el 97. Y cuando empezamos a revisar la visión internacional, el comandante Chávez hizo una exposición, estaba el compañero William Lara, no recuerdo porque fue el único que comentó este tema, y el comandante Chávez dijo, hay que pasar del mundo unipolar al mundo multipolar. Hay que construirlo. Y Venezuela tiene que integrarse a una nueva geopolítica con su legado bolivariano en función de ese mundo nuevo, sin hegemonismo. Tenía los conceptos adelantados y bien claros. Y remató con la frase que él le decía al pueblo en las calles, en las plazas. El siglo XXI será nuestro siglo. Ustedes se imaginarán esos muchachos de 30 años como nosotros, la emoción que nos desbordaba, la energía que nos movía, llenos de salud, de conocimiento y de fuerza. y siempre visualizó el renacimiento de Rusia. Te lo digo, desde temprano él visualizó y tuvo fe en el renacimiento de la gran Rusia. como uno de los poderes que iba a configurar lo que llamábamos nosotros el mundo multipolar para entonces. El resto de la historia ustedes la conocen. Comandante Chávez fue electo presidente enfrentando conspiraciones, acechanzas, amenazas, enfrentando la mentira, le abrió camino a una revolución democrática profunda del pueblo de Venezuela y comenzó a instalar y a construir lo que llamamos la diplomacia bolivariana de paz. Una diplomacia humana con una nueva visión geopolítica y uno de los primeros pasos que hizo fue buscar para conocer y entablar amistad al presidente Vladimir Putin. Y se dio el encuentro de esos dos gigantes. Y luego transitar el camino de construir relaciones de confianza, de cercanía, de cooperación entre Rusia y Venezuela. Es muy importante uno reivindicar sus raíces, su trayectoria histórica, su camino para saber que estamos aquí porque hubo quienes nos fundaron, hubo quienes trabajaron para que estuviéramos en el camino correcto de la humanidad. Rusia y Venezuela compartimos sueños de un mundo mejor. Un mundo sin hegemonismo, sin el chantaje de las amenazas, de las sanciones, de las presiones. Nosotros hemos enfrentado, como conversamos en privado, compañero Dimitri, hemos enfrentado de todo. Desde la diplomacia del engaño, de la mentira y campañas brutales internacionales contra Venezuela hasta la política de máxima presión, chantaje y agresión. Y hemos sabido reponernos, enfrentar esas situaciones. Y en medio de las más grandes dificultades, hemos aprendido a construir nuestro propio camino para el desarrollo independiente del país. Rusia también ha enfrentado durante largos años la diplomacia del engaño que ha denunciado el presidente Putin. Se les pretendió cercar y colocar a la defensiva. Y Putin, con su sabiduría de siglos, supo actuar a tiempo contra la amenaza del nazismo incubado en el golpe de Estado en Ucrania, en Kiev. Le tocó como le ha tocado a otras generaciones. Recordábamos Rusia en el siglo XIX le tocó la inmensa tarea de derrotar casi en su límite a los ejércitos napoleónicos y a Napoleón Bonaparte y salvar a la humanidad en su momento. Casi 100 años después les tocó al pueblo ruso, a los abuelos de ustedes, Dmitry, a sus abuelas con un inmenso costumado de 30 millones de seres asesinados derrotar al nazismo. Fue el ejército rojo de la Unión Soviética y el pueblo ruso quien derrotó al nazismo y al fascismo en Europa. Y eso no podrán desfigurarlo ni ocultarlo. Y le ha tocado a Rusia, a la Rusia ya renacida, convertida como se ha convertido en una superpotencia de la humanidad enfrentar a la amenaza nazi que construyeron para dañarla en su derecho a la paz, en su derecho al desarrollo pacífico. Construyeron aquel fantasma que tiene dos, tres siglos de la famosa amenaza rusa, la amenaza rusa a Europa. y por debajo iban tejiendo la amenaza rusa y por debajo iban tejiendo las trampas, las conspiraciones para evitar lo inevitable que Rusia como una gran federación de repúblicas irrumpiera como ha irrumpido como una de las superpotencias del siglo XXI. Parece que la profecía de aquel muchacho, aquel joven precandidato presidencial, aquel comandante Chávez, inspiración de nuestra juventud, lo que se hizo fue cumplirse y Rusia ha irrumpido como una superpotencia mundial. Junto a otra superpotencia, China, que ha vuelto a ocupar el espacio que tuvo por siglos antes que llegara el ataque occidental colonialista y los ataques imperialistas contra China. y otras superpotencias que van surgiendo, superpotencias en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo industrial, en lo energético, en lo militar, en lo espacial, en lo científico, en lo tecnológico, en lo comercial, inclusive en lo financiero. y ese carácter además es distintivo porque compartía la reflexión con el general en jefe Vladimir Padrino López, que es un estudioso de la geopolítica, ha escrito varios libros que deberían ser traducidos al ruso, general Salazar, usted como embajador allá debería mandar a traducir esos libros en ruso, porque dan un gran aporte al estudio de la geopolítica y del surgimiento de un nuevo mundo hoy por hoy, a la comprensión del nuevo mundo, padrino, y un elemento clave en la comprensión del nuevo mundo es que han surgido nuevas superpotencias como Rusia, a diferencia de 12.000 años de civilización humana, han surgido nuevas superpotencias no colonialistas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.